Hoy estoy con un fan que necesita trasplante de corazón Oh, oh por dios ¿Eres Mr. Beast? Este tipo está en la mierda viejo ¿Quieres esto para salvar tu vida? ¿O quieres un rico y erótico Tesla? Literal, me mataría a mí mismo Por un Tesla Buen chico Ahora, tenemos estos 100 recipientes con corazones Buscarás la llave del Tesla Viejo, esto es enfermo ¿Pero quién no haría esto por un auto? Oye bro, no creo que este tipo deba hacer esto Es un poco siniestro Viejo, vamos a jugar a bongos con los panas Lope Ok muertito, tienes 20 segundos más para encontrar la llave ¿Pero qué carajo está? Oh por dios, es Mr. Beast Oh, te sigo desde el millón de sub Oh vaya, esto es muy genial Claro que es genial Tenga 5 mil dólares Y nosotros acabamos de sembrar 2 mil árboles en Missouri Gracias por ser un fan Bye bye ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Las tengo! ¡Tengo las llaves del auto! ¡Ja! ¡Disfruta tu nuevo auto! Pero por desgracia no creo que recibas un nuevo corazón Y morirás en algunas dos semanas Pero tranquilo Vamos a plantar 2 mil árboles en tu nombre en Missouri Es más, por cada millón de pistas vamos a plantar mil árboles Así que comenten y compartan para que el legado de este hombre no muera Oh bueno En verdad tengo un donante que viene de otro estado en unos días Y bueno Creo que me recuperaré de esta ¡Bruh! ¡Oigan! ¡Acabo de comprar este hospital! ¡Suscríbete al canal!